La santificación Es un proceso que mantiene al cuerpo en santidad Y es ella la que comunica Para que el Espíritu Santo No sucede de una manera poderosa Hermanos vivamos en santidad Porque la santidad Es la norma de vida De Dios para tu pueblo Vivamos en santidad Para que Dios nos use De una manera poderosa Hermanos vivamos en santidad Porque la santidad Es la norma de vida De Dios para tu pueblo Vivamos en santidad Vivamos en santidad Para que Dios nos use de una manera poderosa La santificación La santificación Para que Dios nos use de una manera poderosa Para que el Espíritu Santo 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 Hermanos vivamos en santidad Hermanos vivamos en santidad Hermanos vivamos en santidad Porque la santidad Es la norma de vida De Dios para tu pueblo Vivamos en santidad Para que el Espíritu Santo Para que Dios nos use de una manera poderosa Del Espíritu Santo Vivamos en santidad Cuervo ólk